Estamos con Gisela Giambelardino y con Chachi Milazzo. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Un gusto que estén nuevamente con nosotras. Para siempre tocar temas importantes que nos involucran a nosotras como mujeres, es el tema del 8M, pero que va a haber previo la primera asamblea que se va a hacer acá, ¿no? En Tandil, en la Argentina. ¿Cómo es esto? Contanos un poquito. Bueno, para contextualizar un poco, el 8M es una medida de fuerza. que hemos reivindicado a las mujeres en distintas partes del mundo. Actualmente, este sería el segundo paro internacional de mujeres. Y hay más de 54 países que están convocando a este paro. Vamos a recordarle a la gente qué es lo que se hace en la lorieta, por supuesto, el 8 de marzo, ¿no? El 8 de marzo, bueno, va a haber una marcha en consonancia con las marchas que hay en el resto del país y en el resto del mundo, pero lo que queríamos subrayar este año es que nos parecía importante darnos instancias previas para llegar al 8 de marzo con algunas cuestiones consensuadas, como, bueno, algunos temas que seguimos denunciando, algunas reivindicaciones que tienen que ver con la situación de las mujeres a nivel local. Y en ese sentido, nos conformamos esta semana como un nuevo actor social, creo, muy interesante para Tandil, que es la Asamblea de Mujeres Trabajadoras de Tandil. Bien. Y a la cual se puede sumar cualquier mujer. Cualquier mujer. No es una asamblea, justamente como es una asamblea, no esperamos que haya representaciones o que alguien hable por, o sea, no es necesario ni que estén participando en ningún partido político. Pero esto es un color político sin bandera, sin nada, esto es como mujer, ¿no? Individuo que quiera participar para poder llegar o proponer nuevas cosas, ¿no? Sí, en todo el país se están haciendo algunas asambleas previas. La primera fue el 8 de enero, en Tandil no llegamos, y vamos a hacer esta primera asamblea el 8 de febrero. ¿El 8 de febrero en dónde, Chachi? El 8 de febrero a las 6 y media de la tarde en la Plaza del Centro. En la Plaza del Centro. Sí, eso, y es una convocatoria abierta, digamos. Si bien alguna de las que estamos tal vez impulsando el espacio pertenecemos a organizaciones o de mujeres, organizaciones feministas, organizaciones políticas, la idea justamente es generar un espacio en el cual cualquier mujer se pueda acercar a discutir, a debatir y también organizar todo lo que tenga que ver con la agenda de mujeres, desde su lugar de mujer, digamos. Bien. Sin necesidad de estar en algún espacio ya organizado. Bien. También en estas reuniones, lo que se da, muchas mujeres que por ahí están pasando por una situación muy problemática y no saben dónde pedir ayuda, este es un momento, ¿no? Porque estás con tus pares y ahí hay mucha gente que te puede ayudar o informarte, ¿no? Sí, seguramente son espacios de diálogo horizontal que ayudan por una parte a empezar a conocernos y a comunicarnos como mujeres de Tandil, que evidentemente compartimos muchas más problemáticas de las que pensamos o muchas más de las condiciones. Y en ese sentido, la idea del 8 de febrero es justamente que las mujeres podamos proponer qué queremos hacer el 8 de marzo, no que sea algo ya definido. El año pasado, desde el Foro de Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres, impulsamos algunas actividades en distintos territorios, en las plazas, en los barrios. Bueno, la idea es ver si este año replicamos esa modalidad de hacer algunas actividades por la mañana en los espacios de trabajo o en algunos espacios... Para la gente que por ahí no puede llegar y acercarse a la de Norieta, al centro, ¿no? Está bueno. Y a la tarde, sí, la marcha. Pero bueno, también ver que es un día justamente de demostrar que las mujeres nos hacemos cargo de muchas cuestiones y que, como el eslogan del año pasado era Nosotras movemos al mundo, nosotras podemos pararlo. Bien, vamos a explicar la iniciativa del paro, porque el paro se dio acá en Tandil, el año pasado solamente o el anterior también. El año pasado. El año pasado, porque fue una iniciativa de las mujeres de Polonia a fines de 2016 y se pensó como una medida que tenía que ver con una protesta por el tema, esto específicamente en Polonia, de condiciones de acceso de las mujeres a derechos sexuales y no reproductivos. En ese sentido era una discusión específica sobre el aborto legal. Y la idea de extender un paro internacional de mujeres, bueno, después empezó a confluir con los movimientos sociales de mujeres de distintos puntos del país y como te decíamos hace un ratito, bueno, llegamos a más de 54 países que están convocando a parar un poco con las actividades ese día. Muchas de las mujeres no están trabajando con trabajo formal, pero esto tiene que ver también con visibilizar el trabajo de la casa, el trabajo de cuidados de adultos mayores, a los menores. Creemos que es importante esto de reconocernos eso como trabajadoras y eso también nos pone a discutir sobre los distintos trabajos, digamos, que tenemos las mujeres, ¿no? Pero sí es importante decir que todas, inclusive las amas de casa, son mujeres trabajadoras. Por eso la importancia de decir el paro, digamos, bueno, si tu trabajo son las tareas domésticas, bueno, no laves los platos, digamos. Un día, ¿sabes cómo se te junta todo? ¿Quién lavaba? ¿Quién limpiaba? Tiene que ver con eso, como que las mujeres nos hacemos cargo de un montón de trabajos invisibilizados, no asalariados. Y también, digo, en el mismo horario va a haber otras mujeres que están trabajando, no sé, en un ministerio, en la escuela, como docente, en un comercio, en lo que sea. Y empezar a reconocer que de distintas formas, pero todas somos mujeres trabajadoras, y en qué condiciones ejercemos también ese trabajo, digamos. Como que el perfil del 8 de marzo también tiene ese perfil, ¿no? Chicas, con respecto al paro del año pasado, así se va planteando este año también, el tema de los comercios, los jefes, los dueños, las dueñas, se comportaron brindándole este espacio para que las mujeres puedan salir. No tanto, ¿no? No tanto, hubiésemos, creemos también que es un proceso y que tiene que ver con, justamente, concientizarse con las cuestiones de género, cuando, bueno, está muy en boga hoy, en estos días también, el tema de qué es el feminismo, y cuando hablamos de feminismo, hablamos básicamente de reconocer que cualquier mujer, por estar dentro de este sistema que es el patriarcado, está en una situación de desventaja respecto de los varones que tienen, por cómo está armado este sistema que llamamos de sexo género, privilegios. El privilegio de no lavar los platos, de no hacer los trámites de la obra social, de no tener miedo de caminar a las 11 de la noche. Son privilegios que están instaurados solamente porque son varones. Entonces, poder concientizarse, eso también después profundiza otro tipo de privilegios y de desventaja. Porque es algo cultural. Nosotros decimos que la diferencia se vuelve una desigualdad social. Entonces, a las mujeres nos cuesta más llegar a ciertos cargos, tenemos diferencias económicas en los salarios. Diferentes de sueldos, claro. Diferentes de sueldos a un mismo puesto, ¿no? Solo basado en una realidad, que si sos mujer o hombre en un mismo puesto, cobrás sueldos distintos. Y eso se da en sueldos muy bien pagos y en sueldos no son tantos. Por supuesto que sí. Vamos a hablar un poquito a nivel país con este cambio de gobierno, a nivel, por supuesto, nacional. Después nos vamos a enfocar en Tandil. ¿Cómo va esto, no? Con respecto a las mujeres, con respecto a las pedidas de que los derechos sean iguales. Por supuesto, las obligaciones también. Por los derechos siempre vienen acompañados de obligaciones y no se puede escapar tampoco. ¿Cómo va en este gobierno? ¿Abierto al diálogo o cómo lo ven? Bueno, una de las primeras fuertes medidas tuvo que ver con restarle presupuesto a algunas de las políticas públicas que tenían que ver con la prevención a la violencia de género. Y por otro lado, cualquier medida que sea de limitar recursos para política pública, sabemos que implica una desventaja más seria para las mujeres. por una cuestión también de estructura económica, que es que el porcentaje más elevado de pobreza tiene que ver con las mujeres y con los niños. Bien. Eso es un detalle a tener en cuenta, ¿no? Que por ahí no... Tenemos de una base en la cual no estamos favorecidas. Por lo tanto, cualquier recorte... Empeora. Afecta principalmente a la situación de las mujeres. Digamos, los sectores populares son golpeados de su generalidad, o eso entendemos nosotros, y las mujeres más particularmente. Y eso incluso lleva a un incremento de la violencia más directa, digamos. Como el aumento de casos de violencia, ¿no? De mujeres golpeadas, como que es una crisis general, porque cuando se empiezan a caer ciertos sustentos que tienen que ver con el trabajo, por ejemplo, de todos, digamos, de mujeres y de hombres, una situación de crisis lleva también a un aumento de la violencia en la calle, en las casas, en todos lados, digamos. Y eso también afecta, digamos. No es solo algo social y económico, sino que también en estos términos se ve un incremento. Y en Tandil, en nuestra ciudad, ¿cómo se ve este comportamiento? Estoy hablando, por supuesto, a nivel municipio, ¿no? Si se ayuda, si ahora con las nuevas direcciones, ¿no? ¿Se puede trabajar mejor? Bueno, seguramente desde que existe la dirección de género y diversidad sexual, que está a cargo de Andrea Rossetti, hemos tenido un espacio, por lo menos, más claro donde ir a plantear las demandas. Bien. Por otro lado, me parece que la importancia también residiría en que todo el Consejo Deliberante se puede hacer cargo, y no solo entonces la Intendencia o las distintas direcciones, de, bueno, sobre todo de recepcionar tanta demanda y de poner responsablemente en agenda pública los reclamos que venimos haciendo desde el Foro de Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres, por ejemplo, y la verdad es que no hemos tenido respuestas concretas, o cuanto menos no al nivel de las demandas que hemos ido proponiendo. Bien. Todas cosas para charlar en la Asamblea y que esto se pueda llevar a solucionar, porque qué mejor que una vía limpia para poder solucionar las cosas, ¿no? Sí, hay algo también que se da, digamos, en este contexto, que no tiene que ver, hoy lo charlamos con el contexto local o nacional, y es el crecimiento del movimiento de mujeres, digo. A nivel mundial, ya, digamos, se habla mucho más de palabras como feminismo, que para mí tal vez era una palabra media rara, de patriarcado, de desigualdades de género, incluso mediáticamente está mucho más en la agenda la cuestión de género, con gente a favor, gente en contra, estos días, por ejemplo, ha habido mucha movilidad mediática. Esta nueva ola que se está dando, por suerte, ¿no?, de poder contar cuándo fue una mujer abusada, aunque sea 20 años atrás, no importa, ¿cómo se ve? ¿Se ve un paso adelante, no? Y creo que permite, sobre todo, a las nuevas generaciones, identificar situaciones y desnaturalizarlas. Bien. Está haciendo un quiebre esta cultura, porque todo esto es cultural. Sí. Y tiene que darse un cambio cultural que es muy difícil. Está empezando a hacer un quiebre esto que vos decís, de que las siguientes generaciones vean que eso no es normal, que no está bien, y que, bueno, que hay que decirlo en el momento. Porque una de las quejas es, bueno, ¿por qué no lo dijiste antes? Bueno, antes no se podía hablar. Pero ahora sí, y hay que decirlo en el momento, no hay que tener miedo. Sí, como, a ver, siempre lo que se impone como discurso tiene sus límites, ¿no? Hay cosas pensables y decibles en ciertos momentos históricos y en otros no. Y evidentemente hoy las mujeres hemos podido llevar adelante como un proceso de madurez en cómo planteamos estas desventajas y estas desigualdades. Bien. Y eso hace que cada una de nosotras pueda estar repensando sus propios roles, sus situaciones. Esto que decimos, bueno, que no son roles siempre elegidos, pero sí asumidos como naturales. Y por esto la idea de desnaturalizar en eso que llamamos sentido común muchas de las situaciones, ¿no? Bien. Y que es un proceso que no termina, digamos. Porque es un proceso que es individual y es colectivo. Y en eso individual y colectivo. Y nunca terminás de como que todo el tiempo estás... Las mujeres nos estamos problematizando, digamos. Nuestras relaciones de amistad, nuestras relaciones de pareja, las relaciones que se establecen en nuestros laburos. Un montón de vínculos que generamos y es como un poco eso. Cuando nosotros a veces decimos cuando te pones las lentes violetas, como empezás a verlo todo, digamos. Claro. Como empezás a ver cosas que tal vez hace... No, no te hablo hace 20 años. Apaz que hace 4 años no las estabas viendo. No las veías, por supuesto que sí. Y esto se va a ir dando y cada vez más por suerte. Así que, chicas, bueno, vamos a invitar a todas para el 8 de febrero. Me encantaría que las inviten y me encantaría que digan el por qué, ¿no? ¿Por qué es tan importante empezar a hacerse cargo, empezar como individuo a ver estas cosas y a cambiar? Porque solamente un cambio en lo personal puede favorecer un cambio colectivo. Los cambios empiezan por uno. ¿Por qué uno tiene que empezar a interiorizarse en esto? Una, ¿no? Una. Invitarlas y desde lo más... Desde las perspectivas más humildes de cada una, ¿no? Porque después cada uno tiene la... Pero, ¿por qué tendrían que hacerlo? Yo creo que en algún punto tiene que ver con un proceso que eso, que no es de un momento a otro, que tiene que ver con ponernos en valor a las mujeres. Esto que es la consigna del año pasado, si nosotras movemos el mundo, nosotras lo paramos. Bueno, es poner en valor lo que hacemos en nuestra vida, digamos, cotidiana y poner en valor no solo a nosotros, en nuestra individualidad, sino a la que está al lado, digamos, ¿no? Como a otras mujeres. En esos encuentros lo que empieza a suceder es que empezás a valorizarte vos y a valorizar a todas las mujeres con las que compartís, digamos, tu cotidiano. Por supuesto que no más, pero tampoco menos, ¿no? Ni más ni menos. No es que uno quiere ser más que el otro, más que el hombre. No, no. Pero tampoco menos. La igualdad, ¿no? Sí, nosotras, bueno, uno de los eslóganes históricos del feminismo es lo personal es político, en esto que decís vos, bueno, justamente el llamado a las compañeras, a las ciudadanas de Tandiles a poder repensarse soy la mujer que quería ser, que me imaginé en un momento, puedo elegir en este momento cambiar y ser otra, porque por ahí muchas veces se piensa que el feminismo tiene que ver con la revictimización o con la victimización. Justamente no somos solo víctimas, somos víctimas con una capacidad de agencia, digamos, con una capacidad de poder recrear las normas, de poder habitar esas normas y esas estructuras también de una forma creativa, crítica, y en ese sentido el poder entender que todas las mujeres somos distintas y que es válido que así sea y que a la vez todas las mujeres estamos en este mismo sistema que nos deja en una situación de desventaja y que no tiene que ver con el compañero varón que tengamos al lado sino con cómo está estructurada sexogenéricamente esta sociedad que nos pone en una situación de desventaja, de objetivación, de cosificación. Y no es ponernos en contra de los hombres, ¿no? No, al contrario, es sumarlos a también que puedan repensar la masculinidad. Probablemente ningún hombre ha pensado yo quiero ser, ocupar este espacio, esta es la masculinidad que tengo que expresar, quiero ser así con mis hijos, con mis hijas, con mi compañera, con mi compañero, con los compañeros de trabajo, con los colegas, qué es lo que tengo que demandar. Entonces, que las mujeres hayamos empezado a pensar cómo queremos habitar nuestra feminidad también obliga en un cierto sentido a que, bueno, los compañeros que tenemos alrededor, pero yo creo que es una posibilidad. En ese sentido es un desperdicio que la gente se enoje cuando hablamos de feminismo o que intente hacernos pensar que feminismo es lo opuesto a machismo. No es así, el machismo es una actividad en general violenta y que deja en situación de desventaja que denigra a una mujer. El feminismo es una teoría y una práctica política y social. Y en ese sentido tenemos años y años de luchas y que hoy estemos hablando y que estemos todos o todas compartiendo algunos términos que hace años no se entendían o que espantaban. Gracias a que hubo un grupo de mujeres feministas hay voto y hoy votamos y de ahí para adelante un montón de cosas. Entonces por supuesto que siempre para grandes cambios tiene que haber grandes no mentes que lo lleven a cabo y no queda otra. Y bueno, así que invitar a todos para el 8 de febrero ¿a qué hora chicas? A las 6 y media de la tarde en la plaza de centro. 6 y media tarde en la plaza de centro con muchas ganas. Con muchas ganas, con ideas y sobre todo pudiendo traer lo que se evidencia como problemática o como demanda en cada territorio. En los barrios, en los sindicatos, en los ambientes de trabajo. Nos interesaría que podamos llegar al 8 de marzo con un rico proceso previo. Y me encantaría que entre el 8 de febrero y el 8 de marzo vengan de nuevo a ver qué sacamos en esta asamblea del 8 de febrero. Así que invitadísimas nuevamente. Muchas gracias Gisela, muchas gracias Chachi por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.